Blonde Aquí tenemos nuestro pigmento Blonde, el cual es un color cenizo y frío. Ideal para aquellas clientes rubias con pieles muy blancas. También es excelente para tus clientes mayores que tienen canas. Light Brown Es un poco más oscuro que el rubio y también es mucho más cálido. Es un pigmento con base dorada ceniza. Su color predominante es el amarillo. Es para clientes rubio oscuro o rubio mediano. Medium Brown Este pigmento es un color medio con base neutra, que no necesita neutralizarse ya que sus tonos se combinan con la melanina de la piel, creando el equilibrio perfecto. Se utiliza para cabello castaño medio. Dark Brown Es un color café oscuro con base neutra. Dark Brown es para cabello castaño oscuro simplemente. Super Dark Brown Es un color café muy oscuro con base neutra. Este es el pigmento ideal para tus clientes que tienen el cabello café muy oscuro. Black Onyx Es un color negro claro con base cálida. Black Onyx está diseñado para cabellos oscuros, negros y pieles extremadamente oscuras. Pigmentos de corrección Orange El pigmento naranja se utiliza para corregir el pigmento gris azulado. No es para usar en pelirrojas. Yellow Es para corregir trabajos anteriores color violeta. No es para rubias. Línea Latina Latina Light Brown es para los tonos de piel oliva, no solo para pieles latinas. Es muy bueno también para personas pelirrojas. Si tienes una cliente pelirroja puedes utilizar este pigmento. Pero nunca se deberá usar para pieles blancas ya que se volverá rojizo. Latina Medium Brown, que es también para tonos oliva con cabello castaño medio. Nuestra colección latina es mucho más cálida. Los Beauty Angels Pigments tienen la capacidad de adaptarse, mezclarse y autoneutralizarse con la melanina de la piel para que el resultado sea el deseado. Por último, nuestro pigmento Latina Dark Brown, el cual es ideal para pieles tono oliva y cabello café oscuro.